¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y espero que no te vayas de este video porque te voy a enseñar cómo hago yo estos deditos de que es que les va a encantar a todos y a tus hijos en especial porque les encanta a los niños. Entonces, quédate a ver, no te vayas. Ahorita vamos a preparar el huevo para que empecemos a elaborar estos riquísimos deditos de queso. Y bueno, vamos a necesitar queso cheddar. Si no lo consigues en rebanadas ya cortadas, larguitas, pues puede ser así y lo vamos a ir aplastando para hacer los deditos, ir formando los deditos de queso. ¡Y listo! Vamos a necesitar huevo. Yo en este caso voy a ocupar dos. Vamos a ocupar lo que es la harina. Sí, harina de trigo. Y pan para empanizar, pues el pan para empanizar, el que tú quieras, el que más te guste. Y son los ingredientes que vamos a requerir. Y ahorita vamos a preparar este huevito delicioso con unas especias. Al huevo le vamos a poner un poquito de pimienta negra molida. Un poquito de sazonador universal. Las cantidades son muy, muy pequeñitas, de verdad que casi nada. Un poquito de sal. Y hierbas finas. O finas hierbas como tú las conozcas. estas le vamos a agregar un poquito más. Y con eso la vamos a mover. Y lo que vamos a hacer va a ser pasar los deditos primero a la harina, y luego el huevo y luego el pan. Al pan le voy a agregar un poquito también de hierbas finas nada más. Y listo. Bueno, yo voy a ir formando mis dedos de queso. Así que queden larguitos. Si tú los consigues completo, pues qué mejor, porque va a ser muchísimo más fácil. Yo porque no los pude conseguir completo, pero ahorita yo los voy a armar. Y así voy a ir armando varios que estén así larguitos y que queden bonitos. Bueno, aquí ya hice unos deditos. Bueno, ya que están así, vamos a irle prendiendo al aceite con un sartén. Y los vamos a pasar por la harina primero. Bien, bien, así que se le impregne bien lo que es la harina. A todo el dedito de queso. Y luego lo vamos a pasar al huevo. Y luego las pasamos al huevo. Y luego las pasamos al huevo. ¿Cuándo es la harina? Que esté bien impregnado el huevo. Y ya de aquí lo pasamos al pan. Es de aquí el aceite. Y aquí tengo otros. Y miren cómo van quedando. Y así nos vamos a ir. Así nos vamos a ir con todos los deditos que vayas a hacer. Ya sabes, primero harina. Y luego ya de la harina el huevo. Y del huevo, el pan y el aceite. ¿Ok? Bueno, ya quedaron los deditos. Ya como ven, lo puedes acompañar con salsa cup soup o salsa barbecue. O puedes crear también tu propia salsa. Que es con salsa de tomate. Que verás en otro video cómo hacerla para acompañar estos deditos de queso. También queda riquísima. Y bueno, vamos a probar estos riquísimos deditos de queso. Mira nada más. Qué delicia. Lo vamos a poner un poquito aquí. Sabe riquísimo con la barbecue. Delicioso. A ver, vamos a seguir probándolo. Pero ahora con salsita cup soup. A ver qué tal. Sabe buenísimo. Buenísimo. Y para una convivencia, por ejemplo, con tus amigos, con tus amigas. En cualquier ocasión o para tus hijos. Les va a encantar. A mis hijos les encanta el té. Se comieron varios. Y de verdad, les va a encantar. Y queda perfecto para cualquier ocasión. Queda perfecto. Y les va a encantar. De verdad. Sabe riquísimo. Con este queso. Y si no lo puedes conseguir. Consigue ese tipo de queso. El que sea. Manchego. Cheddar. Este... El que tú quieras. Con cualquier queso. Mozzarella. Cheddar. O queso manchego. El que sea. Está riquísimo. Te va a quedar. Esos tres. Son como que los que se pueden hacer con estos deditos. Quedan buenísimos. Espero que te hayan gustado. Hazlos. Pruébalos. Así. Y te van a encantar. Y bueno. Espero que te suscribas. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó. Dale like. Y bueno. Pues sin más. Hay que seguir aquí con los deditos. Y pues les mando un saludote. Cuídense mucho. Bye bye.